Como costumbre, como hospital de segundo nivel, tiene que tener lo que se llama un comité administrativo hospitalario. Ese comité cuya función es reunir las diferentes personas que tengan anuencia en el hospital, como es la Junta de Vecinos, el síndico, el gobernador, la iglesia, la Junta de Vecinos, los gremios, tanto de enfermería como de los gremios de los médicos. Y tratar y definir todos los procesos, los procedimientos que se hacen en el hospital y dar un informe de lo que se está haciendo, lo que se tiene en proyectos, con el fin de mejorar y corregir algunas fallas que se hayan presentado en el hospital para el mejor desenvolvimiento de la institución. El comité se debe reunir por lo menos cada dos meses. Se debe convocar a través de la dirección, como la máxima autoridad del hospital, debe dar un informe de todo lo que se ha hecho en la institución. En este caso me tocó a mí reunir la primera reunión, porque apenas tengo tres meses de reunión, y el comité no se había reunido desde enero. Pero en vista de los inconvenientes que tenemos en la institución, el problema de huelga de la enfermera, el problema que tenemos económicamente en el hospital, decidimos posponer y que yo como director me apoderara de lo que es la institución, y luego dar un informe ya más detallado, con más firmeza de cómo se desenvuelve la institución. En relación a esto, en esta reunión también se trató un asunto de lo que es la auditoría, que se hizo en un hospital a raíz de la nueva dirección que asumió el acto de la dirección. Y en vista de esto, la auditoría que se hizo en un hospital quedó, que no hubo ningún fallo en cuanto al manejo administrativo de dinero, sino que hubo algunos controles, que en realidad ellos nos hacen unas recomendaciones que tenemos que corregir. que exista una caja única, que los pedidos se hagan un comité de compras, que los medicamentos que estaban en las farmacias se hagan a través, o sea, se abra una farmacia hospitalaria, tanto en los pacientes internos como en las emergencias, para así tener un mayor control de los medicamentos y poder tener accesibilidad a todo el mundo de esos medicamentos. Realmente ya se ha amortiguado un poco la situación, se han mejorado muchas cosas, se están supliendo los medicamentos, los reactivos de laboratorio. Del mismo modo, este comité también viene a ser gestor, veedor y al mismo tiempo fiscalizador de todo lo que se realiza en el hospital y el desmovimiento financiero, ya que se le da detalles al mismo de lo que se está haciendo y de lo que el hospital reside. De la misma manera, también podemos decir que este comité se le planteó al comité algunos proyectos que tiene el hospital, algunos avances que hemos obtenido, así como también un sinnúmero de eventualidades que en estos días se han dado y que han surgido aquí en el hospital para que los mismos conozcan todo lo que tiene que ver con las informaciones ya generales. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.